Bienvenidos a la asignatura Introducción a la Ingeniería Mecatrónica. Es un curso obligatorio que se ubica en el primer periodo académico de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Mecatrónica. No es prerequisito de ninguna otra asignatura. Se desarrolla a nivel inicial dos de las competencias transversales, el ingeniero y la sociedad, así como también análisis de problemas. En tal sentido, la relevancia de la asignatura reside en brindar al estudiante un panorama general de la ingeniería mecatrónica y su impacto en la sociedad. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. La profesión de la ingeniería, historia y evolución de la ingeniería, el ejercicio profesional de la ingeniería mecatrónica, campos de acción de la ingeniería mecatrónica, rol de la ingeniería mecatrónica en la sociedad, desarrollo de proyectos de innovación tecnológica en base a circuitos elementales. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de plantear un prototipo o un servicio de innovación tecnológica en ingeniería que reconoce el rol del ingeniero mecatrónico en la sociedad e identifica su compromiso con la responsabilidad social con actitud de respeto por los demás y el medio ambiente. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y tan por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.